Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esperamos y confiamos en el Señor que todos se encuentren bien. Acá estamos nuevamente, hacía rato que no veían nada nuestro, pero bueno, felices de poder compartir con ustedes de lo poco o lo mucho que podemos hacer para Cristo. Que Dios les guarde en esta noche, que tengan un descanso feliz y un despertar con la bendición de Dios. Con ustedes vamos a cantar un himno que llevamos en nuestros corazones, y es el himno Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Dios sobre todo, Rey de Eternidad. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de Eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti, Dios sobre todo, Rey de Eternidad. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres, y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Dios te bendiga. Bendiciones del Eterno. Feliz noche.